A ver, Agustina de San Francisco, Córdoba. ¡Exaposa, Celista! Con el barbijo. ¡Excelente! Escarapela hecha con arroz y témpera. ¡Mirá! Mirá, Alma, esta idea que nos da. ¡Excelente! Yo que estoy todavía pensando cómo hacer escarapelas. Ampip. La foto de la foto. Mirá qué lindo su tapabocas. Y tiene el guardapolvo puesto, ¿no? Todo. Y escarapela. Ahí abajo se ve. ¡Oh, los ninjas! Ana y Pedro de Rosario. Están a full, ¿eh? ¡Ay, mirá! La foto de ayer de la clase de plástica. ¡Excelente, Bianca! Mirá, también hizo un... Con unos pelos azules. Eso. Camilo de azul. Mirá, que... Ese sabe, ¿eh? De ninjas. Mirá. ¡Oh! A ver. De centenario, Neuquén, sí, Gio. Ninja con el pirincho. Y con el pirincho y con todo. Muy bien. Todo. En la semana que viene vuelve el pirincho de mí. Josefina también se puso el tapabocas. Muy bien, Josefina. Para la foto. Lucía. Mirá, tiene también ahí su escarapela. Sí. La hizo ella. ¡Excelente! Luli. Muy bien todas las cuentas que hizo. Bueno, mirá, las cuentas se hizo un montón, eh. Mirá. Fue con nosotros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Y con el veinte también un montón. Re bien. Muy bien, Luli. Luli de Comodoro Rivadavia. Mirá, también, haciendo las cuentas. Excelente. En el cuaderno. Mirá, puso la fecha. Tutti Frutti, puso todo. Me encanta. Muy bien. Maite, la ninja de caseros. ¡Ay, qué miedo ir a caseros! La mirada de ninja, todo. Excelente. ¿Tenemos nombre? Un amigo acá que también se puso de ninja. Excelente. Pauli. De Pueblo Ester. Mirá, tiene el guardapolvo, la cintita, todo excelente. La escarapela y la cintita del pelo. Mirá el dibujo que hizo ahí, con un montón de escarapelas. Hermoso. Renu. Renu, de Rosario, también con su escarapela hecha por ella. Hermosa escarapela esa, ¿eh? Mirá, Valentina. Hoy es viernes. Muy bien, tiene ahí todo lo mismo que en el aula. Y tiene la carita de Emi. Excelente. Mirá, Victoria, cómo armó una escarapela con tapitas. Con tapitas, me encanta. Las pintó. Muy buena idea y le queda enorme, aparte, para la puerta de la casa es ideal. Le queda perfecto esa casa ahí para decorar en brancen. Me encantan las ideas que están tirando con las escarapelas caseras. Yo todavía, me cuesta, ¿eh? Pero vamos a ver si con estas ideas que acaban de pasar los chicos y las chicas se me ocurre. Con arroz. Con arroz. Esa me sorprendió. Con tapitas. Habíamos visto también ayer algunas con brillantina. Últimas dos las mostraron con brillantina. Bueno, ya estamos acá acodados en el escritorio porque llegó el momento de viajar en el tiempo. A 1810 para seguir hablando de la época de la colonia. Ay, ayer estuvimos viendo un poco cómo era esa sociedad colonial antes de 1810. Cómo se vivía en esa época que no había teléfonos celulares, no había colectivos. Y bueno, eran muy distintas las costumbres. Y vimos también cómo las mujeres, los niños y las niñas, y los que tenían otro color de piel que no fuera el blanco, no tenían los mismos derechos. ¿Verdad? Es verdad. Hablamos de cómo era la sociedad en 1810. Y se acuerdan que dijimos que era una sociedad de castas, habíamos dicho esa palabra. Que cada grupo, según su origen, tenía determinados derechos, podía hacer unas cosas y no otras. Por ejemplo, habíamos dicho que había gente que se llamaba a sí misma gente decente. Oh, cierto. Yo soy gente decente. Pero, qué papá. ¡Guau! Qué feliz. No me voy a sentar con estos. Por favor. Los pelos que tiene ella. ¿Y aquí está? Soy gente decente. ¿Eran así? No hablé con ninguno. No podemos saber. No sabíamos, ¿no? No hablé con ninguno así para saber si tenían esa tonadita o nada. Pero eran los blancos nacidos en España o sus hijos nacidos en América. O sea, hay españoles o hijos de españoles nacidos en América. Esos eran los que tenían derecho a todo. Era la elite. La elite. Sí, los que tenían más derechos en ese momento. Pero también habíamos dicho que estaban los negros, como los padres de niña o como niña, que habían venido de África y eran vendidos como esclavos en estas tierras. Sí, ayer en el capítulo que vimos justito de Zamba explicaban eso. Claro. Niña, cuando dije niña, era la amiga de Zamba, pero estábamos dando por entendido que la conocíamos. También estaban indígenas, que ya vivían en estas tierras antes de la llegada de los españoles. Claro. Y habíamos dicho que estaban los mezclados, que podían ser mulatos, pardos, zambos. Sí, de acuerdo. Podían ser mezclados blancos con hijos de españoles, mezcla con negros, negros con indígenas, indígenas con blancos. Y formaban estos grupos de mezclados. ¿Y los partos cuáles eran? ¿Sabes quién lo explica súper bien? ¿Quién? ¿Quién? Zamba. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video de Zamba acerca de la colonia. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿Cuánto te ha puesto? Diez pesos. Eso es mucho dinero. Hecho. Buen día. Buen día. ¿A dónde creen que van, niños? Venimos de excursión al Cabildo. Soy Zamba de Clorinda, provincia de Formosa. Y ella es niña y está conmigo. Con permiso. No pueden entrar menores, ni mujeres, ni castas. ¿Qué es castas? Nos llaman castas a los que no somos blancos. Los negros. Los zambos, mezcla de negros e indios. Los pardos, mezcla de negros y blancos. Los indígenas y los mestizos, mezcla de indios y blancos. Tampoco pueden entrar al Cabildo las mujeres ni los niños. Solo los blancos tienen derecho a participar del Cabildo. Por eso, nosotros no vamos a poder entrar. Y por eso quiero mis diez pesos. ¡Belgrano! ¡Españe, piapa, no de los franceses! Aunque Napoleón conquistó España, ¿eh? Irás a la cárcel del Cabildo. ¡No! ¡A la cárcel del Cabildo, no! ¡Cualquier cosa menos ir al Cabildo! ¡No, piedad! ¡Piedad! ¡Quiero a mi abogado! ¡Marche preso! ¡Deje a ese niño! ¡Yo soy abogado! ¡Mi nombre es Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano! Pero pueden llamarme Belgrano. ¿De qué se acusa el niño? ¿Qué ha hecho? Es un agitador. Ha dicho que España está en poder de Francia. ¡El niño dice la verdad! Aunque se haya corrido la noticia de que el reino de España cayó en manos de Francia, aquí, en el Virreinato, nos comportaremos como si nada hubiese ocurrido. Su Excelencia, Baltazar Hidalgo de Cisneros, Virrey. Bueno, pero qué tarde se ha hecho. Aquí no ha pasado nada, querubines. Adiós. Bueno, niños, ya están en libertad. Se ha hecho justicia. Hasta la vista. ¡Belgrano, me firma! ¡Oh, qué lindo retrato! ¿Lo has hecho tú, niña? Ajá. ¡Vaya! He salido favorecido. ¿Me lo regalas? Ajá. ¡Gracias, amiguitos! ¡Adiós! ¡Vamos, tenemos que entrar al cabildo! ¡Qué divertido que es Zamba, eh! ¡Belgrano! El nombre largo de Belgrano. Y niña me encanta, toda enamorada de Belgrano. Es que Belgrano era un héroe. Era un héroe. Era un héroe. Bueno, como veíamos en este pedacito del capítulo de Zamba, Zamba y niña, ¿qué querían hacer? Querían entrar al cabildo. Querían entrar al cabildo, pero no podían. No. Y tiene un poco que ver con lo que venimos hablando de qué podían y qué no podían algunos grupos de personas en la época de la colonia. Por ejemplo, al cabildo no podían entrar los niños ni las niñas, pero tampoco podían entrar las mujeres. Claro. Ni tampoco podían entrar los negros, ni tampoco podían entrar los mulatos, ni los indígenas, ni los zambos. Solo podían entrar los blancos varones. Y ahí se tomaban muchas decisiones. Exactamente, Maga. El cabildo era el lugar de las decisiones. Entonces, si uno piensa que solo pueden entrar los hombres blancos, quiere decir que las decisiones solo las tomaban los hombres blancos. ¿No? O sea, Maga se indigna. Pero era así en ese momento. ¡Me indigno! Bueno, por suerte cambió. Bueno, por suerte no, gracias a la lucha de mucha gente. Es verdad, ayer dijimos que tenía que ver con la lucha de muchos y de muchas. Pero para conocer un poco más qué hacía cada grupo, acá les traje un relato que les voy a leer. Esperen que me acomodo. Ahí tenemos una imagen del cabildo. Claro. Si ustedes se fijan bien, el cabildo son todos varones. Todos varones blancos, gente decente. Blancos, gente decente. Tal cual. ¿Se fijan bien? Vemos, sí. Hay de distintas profesiones, pero todos hombres blancos. Y ahí se tomaban las decisiones. Y ahí estaban tomando una gran decisión. ¿Sí? El lunes vamos a hablar un poquito más de qué pasó esos días previos a la declaración del primer gobierno patrio y el día del 25 de mayo. Bueno, les leo para que sepamos un poquito más qué podían hacer unos y otros. Bien. Dice así. Había barberos que cortaban el pelo y la barba. Casi siempre eran negros. Sarandeaban bastante a sus clientes pasándoles el jabón y moviendo sus navajas hasta el último rincón de sus caras. También eran negros muchos vendedores ambulantes. El vendedor de dulces era el más esperado por los niños, que lo llamaban el tío de los dulces. Se anunciaba con un silbido. Los esclavos eran muy buenos artesanos. En el patio trasero de la vivienda de sus amos realizaban todo tipo de objetos que después salían a vender por las calles. Jabones, escobas, plumeros, canastos. Pero ¿saben qué? El dinero que ganaban era para sus amos. Hacían todo el trabajo ellos. En las ciudades, los jóvenes que no pertenecían a las familias de la elite se dedicaban a oficios mecánicos o entraban como dependientes en las tiendas a vender cosas en una tienda. En la tienda debían, además de hacer su trabajo, barrer las veredas, fregar los calderos, limpiar los platos y hacer la cama del patrón. Todo esto gratis. Hasta que adquirieran experiencia. A cambio, recibían un plato de comida y les permitían dormir en la tienda usando el mostrador como cama. Pero... Los jóvenes de la elite, en cambio, frecuentemente estudiaban en la universidad. Los únicos que estudiaban en la universidad. También continuaban cuando eran grandes los negocios de sus padres. Otros elegían ser sacerdotes o militares. Las mujeres de la elite no trabajaban. Sus padres las obligaban a casarse con hombres adinerados. Y en lo posible, españoles. Y ellos mismos los elegían. Algunas mujeres trataban de oponerse y las ponían en un convento. Ellos les elegían con quién se tenían que casar. Exactamente. En la ciudad eran... Perdón. Las mujeres más pobres sí trabajaban. En la ciudad eran vendedoras en el mercado o tenían pequeños negocios. Y en el campo trabajaban sembrando la tierra y cuidando animales. Como vemos... Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo y había como un lugar preasignado para cada uno de acuerdo a tu origen, al lugar donde nacías, a quienes eran tus padres. Por eso es muy importante valorar toda esa lucha que estas personas hicieron a raíz del 25 de mayo y cómo siguieron peleando por nuestros derechos. No solo los derechos de los niños y las niñas, sino también de las mujeres y un montón de gente que por tener una clase social distinta no podía acceder a las mismas cosas. Exacto. Y por eso es muy importante que conmemoremos el 25 de mayo como el día de la independencia, porque también no podíamos decidir en nuestro territorio, tomar decisiones y estábamos todo el tiempo ahí dependiendo de los españoles que eran los dueños. Claro, ahí comenzó ese grito de la independencia que nos llevó un ratito, una decisión, una discusión en el cabildo. Llevó muchos años lograr esa independencia y lograr, como decía Maga, tener una patria más igualitaria. Bueno, y mientras tanto nosotros nos vamos preparando para el festejo. Y yo estoy bastante conflictuado con la escarapela. Te veía, sí. Por suerte tengo la escarapela que vos me hiciste que es muy linda. Pero tenés que lograr hacer la tuya, la tuya propia, con tu mano. Intenté hacer una contémpera e hice un enchastre tremendo. Ay, haber estado ahí para verlo. Le sacaste fotos. Y viste que yo no soy muy prolijo con el lápiz tampoco. Bueno, pero tenés otra... Sigo pensando, ahora voy a intentar la del arroz, pero pintar arroz. Bueno, no sé, los chicos nos están mandando un montón de fotos y videos de sus escarapelas. Nos mandan mail a seguimos.educando.gov.ar Y si no, también pueden sacarle esa foto y subirla a las redes sociales con el hashtag Compartí tu escarapela. Así recibimos esas hermosas escarapelas de los chicos y las chicas de todo el país. Y si no se te ocurre cómo hacer tu propia escarapela como le está pasando a Emi y no te sirvieron esas ideas hermosas que ya nos estuvieron mandando los chicos y las chicas, te dejamos este video sobre cómo podés armar una escarapela. ¿En serio? Sí, míralo. A ver. Para este 25 de mayo te invitamos a hacer tu propia escarapela con lo que tengas en casa. Lo importante es que tengas los colores celeste y blanco. Por ejemplo, reciclando una botella. Primero tenés que cortar la base de la botella. Cuando la tengas, pintala de blanco. Podés usar témperas y si no tenés, podés pintar papelitos con lápices, marcadores o crayones. Y hacer papel maché con la ayuda de pegamento. Y si no tenés, podés usar engrudo, que se hace con agua mezclada con harina. Después le agregás celeste en la parte de afuera. Para terminar, pinta el centro. Podés hacerlo celeste o pegar la tapita y ponerle el sol. ¡Y listo! Compartinos cómo te va quedando por nuestras redes o al mail. Y cuando la tengas lista, este 25 de mayo, Pégala en tu puerta, balcón o donde puedas para celebrar el cumpleaños de la patria. Seguimos educando.